Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy queremos compartir de una manera diferente ya que el vídeo se lo vamos a dedicar a mis amigos de cámara hincha a toda su familia ya que el día de ayer sufrieron el sensible fallecimiento del abuelo ricardo mora así que amigos míos el vídeo va para ustedes y para el tata que está en el cielo descansa como ya lo ven nos encontramos acá en el estadio Líaz de Eduardo Brander para vivir el encuentro entre el local Santiago Wander y la visita Deporte Santa Cruz y como pueden ver no me encuentro solo acá me encuentro con Gio Bato jugador de Wander Esport dale buenas buenas esperamos ganar hoy día y hacerle la vuelta al Wander como siempre aquí en el estadio nada más que bueno ojalá nos metamos en la parte de arriba de nuevo nos vamos con todo nuevo eh la mención para los chicos de Wander Esport no? un saludito para los cabros de Wander cuando juegan? hoy día estamos jugando a la 11 y mañana jugamos la final de la copa chile así que a ver si está ganado por Twitch todo por Twitch pasa el Twitch al estilo no? SW y abajo Wander eso así que veanlo ahí el apoyo para los cabros ahí todo el apoyo si ganamos los títulos para el Wander así que eso y un saludito para mi mamá que está de cumpleaños eso también ahí está la viejita un abrazo virtual bueno chicos como les contaba estamos acá en el estadio Líaz de Wander y bueno Wander tiene que ganar sí o sí porque el puntero bueno los dos punteros que hay la Serena y Cobreloa tienen 35 puntos ganaron este fin de semana Wander entra al terreno de juego con 27 puntos tenemos que ganar para quedar a cinco y acortar y si no ya no sé que esperar se pone complicadísimo estamos complicados ya ahora si perdemos imagínate cuánto de ahí después quedan cuantas fechas 10 o 9 fechas se pone complicadísimo así que nada chicos esperamos que Wander el día de hoy gane y nada vamos con el vídeo del día de hoy vamos Wander bueno muchachos también mandarle un saludo a todos los hinchas suscriptores de Santa Cruz que también trajo su hinchada hay cerca de 50 hinchas presentes en el día de hoy gane y bueno muchachos como les mencionaba hoy día la consigna solamente queda solo ganar ganar o ganar como ya lo saben si hay colegio nos van a ver aquí a través de mi canal salen los jugadores al terreno de juego en la galería norte se hace presente la hinchada de Santiago Wander los Panzer el respectivo saludo de ambas escuadras Santa Cruz que viste de camiseta blanca y chor rojo y Santiago Wander que viste con su camiseta verde y chor blanco vestimenta titular ahí va Wander a saludar a su hinchada comienza el encuentro muchachos Wander que ataca de sur a norte en el primer tiempo llegada Santa Cruz marcado en el gol pero afortunadamente teníamos fuera de línea nada que bueno 9 rúス rúas earlier como ¡Bien! ¡Cuántos minutos? Como en 10 minutos del primer tiempo Wander marca el 1 a 0 ¡Vamos, hueón! ¡Vamos! ¡Esa era! ¡Canelón! ¡Dale, Canelón! ¡Cuánto, Canelón, loco! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Wander! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Wander! Oye, pero que bueno el deporte de Pati Fernández, hueón ¡La mandó, y mandó un centro como nunca! ¡Como tiene que ser! ¡Como tiene que ser! ¡Así que ven Mati! ¡Ven! Bueno chicos, nos encontramos con dos suscriptores del canal, Javier y Matías. ¿Van a mandar un saludo para quién, chicos? Yo con mi abuelo que está aquí arriba. ¿Ya? ¿Y tú? A mi papá que me acompañó. Eso. Eso. Sí, chicos. Gracias. Comienza el segundo tiempo. ¡Vamos, Wanderloco! ¡Vamos, Wanderloco! ¡Vamos, Wanderloco! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Eso, weón! ¡Canelón por dos, weón! ¡Qué bolazo! Empezando el segundo tiempo, Wanderloco al segundo. ¡Vamos, weón! ¡Lo merecíamos, lo merecíamos, lo merecíamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El número 11, Néstor Nino Paneno! ¡Vamos, Nino, loco! ¡Se le tenía que dar, weón! ¡De corte Santa Cruz! ¡Bien, weón, bien, bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal! ¡No dudó ni un segundo el árbitro y cobró penal para Santiago Wander! ¡Puede ser el 3-0, brother! ¡Sí, el 3-0 viene el Enzo! ¡El Enzo lo hace, lo hace! ¡A consagrarse! Podría ser el Nino para que marque el 3-0, claro. ¡No, pero no lo saca nadie el Enzo, weón! ¡No, no lo saca nadie! Ahora vamos con el 3-0 y consolidando la historia, weón. ¡Sería bueno, sería bueno! ¡Sería bueno, sería bueno! ¡Sería bueno, sería bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué golazo! ¡Pero qué categoría va a definir el Enzo, weón! ¡Un golazo, vamos, golazo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, weón, vamos! ¡Bien, weón! Bueno, ¿qué categoría va a definir el Enzo Gutiérrez? Picándola. Deporte de Santa Cruz, 0. Bueno, como se estaba dándose el partido, jugándose, estaba tranquilo. ¡Brazo, Ernesto! ¡Brazo! ¡Faquerudito! 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 Oye, weón, ¿cómo la salvó Soto, weón? En la línea. En la línea. Sí, piense un poquito ahí, además. Sí, se la juro si la juro. ¡Faquerudito! ¡Outside! Ahí está, ahí está... ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Gracias! Y ya se terminó el partido, se encontraba con la figura acá, Vagabundo Verde, que no pudo estar presente en el partido anterior, pero sí en este. Y fuiste a Escabala para ese perro. No, no, el CEO fue Lola, que me dijo que fue Escabala. Bueno, me gustó cuando jugó bien, yo creo que la figura fue de Matías Fernández. No se ha comprendido todo. Soto también anduvo bien. Y bueno, yo, para mí, la figura fue el elenso que dio. Porque partió los tres goles, los dos cabezazos, los dos pideoteos, y después tercer gol. Y el cine igual se está soltando también. Sí, 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 está en el campo. ¿Le faltaban estos dos? Sí, ya se está entrando, se está haciendo un quedo ya con los jugadores de Wander. Y ya se está entiendo el que fue el que fue el que fue ahí. Claro, así es. Bueno, al otro amigo, hay una rifa que van a ver a beneficio de una Wanderin a la madre. Yo creo que muchos ya la tienen en sus redes sociales. Varios Wanderinos van a estar vendiendo rifas. Por Facebook, Instagram, Twitter, por todos lados. Claro, así que para que compren sus numeritos y participen. Bueno, algunos los apoyen. Tenemos un Smart TV de 32. Vamos a ver aquí los premios. Un Smart TV de 32, microondas, camiseta de Nia Santiago Wander, vinilo. Uh, hay de todo, perro. Hay de todo. Sí, hay de todo. Bueno, como nos están echando, así que eso, contento porque ganamos. Compras un numerito que es por el beneficio de Naga Turra. Así que vamos, vale. Vale, compadre. Bueno amigos, nos encontramos con Julio, un amigo suscriptor del canal. Dale, compadre. Saludos para quién? Para mi tío. Ya? Para... Chao. Ah, que se mejora el tío. Sí. Para mi mamá. Eh, ¿de qué cerro vienes? Yo? De Playa Ancha. De Playa Ancha. O sea, un saludo para todos los de Playa Ancha. Vale, compadre. Saludos. Bueno muchachos, dejamos hasta acá el video del día de hoy, compadre. Ganamos. Nos vamos más contentos que la cresta, no? Sí. Era hora que ganábamos. ¿Quién te gustó más de Wander? O sea, a mí me gustó el Evo. ¿El Evo? Y el Cadelo. Dino, sí. Tenía que soltarte por un momento, no? Sí, sí, anduvo perfecto. Sí, anduvo bien. También el punto alto tenés a Matías Fernández y a Júscar Los Santos. Así que, bueno chicos, vamos cerrando el video de Playa Ancha. Eh, nos llevamos los tres puntos, porque fuimos casi tres puntos en esta segunda rueda. Sí, por fin debutamos con la victoria. Claro. Y ya que nos metimos arriba de nuevo, así que vamos. Sí, pues estamos a cinco puntos, tres punteros nomás. Así que vamos a Wander con todo. El próximo partido contra Valdivia. No voy a poder estar, pero nada, vamos con todo. Vamos a ganar igual. Bueno muchachos, si les gustó el video, revienten el like, comenten, compartan, suscríbanse al canal si no lo están. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Amén.